Son las 21 horas con 51 minutos. Usted recuerde que todavía tenemos esas imágenes en la ciudad de La Paz y vamos a habilitar, ahí está, muchísimas gracias, nuestra línea de WhatsApp 720 50 222 para que se comunique con nosotros con imágenes, información, fotografía, lo que guste compartir. Vamos a ir socializando, consultas también, preguntas. Vamos a habilitar la línea 720 50 222. La información que nos vaya llegando la vamos compartiendo, la vamos socializando a través de nuestros espacios informativos. Es importante aquello, por eso hacemos la convocatoria también. Y vamos a hablar a continuación cuando son las 21 horas con 51 minutos de este conflicto que hemos tenido los paseños acá en las calles, en los mercados. Hablamos de la basura y es que después del deslizamiento del relleno sanitario hemos tenido 13 días con la basura en las calles. Recuerde usted que son 660 toneladas por día que genera la ciudad de La Paz, el municipio de La Paz y aquello nos ha hecho pensar de verdad en cuánto estamos trabajando, estamos proyectando cómo se va a manejar el tema de los residuos de la basura en los municipios. Por eso estoy yo con un invitado y nos decía lo siguiente, de los 87 municipios que tiene La Paz, 5 a 7 nada más de los municipios cuentan con rellenos sanitarios y con esas deficiencias con las que hemos visto. Los demás, los más de 80 están con botaderos, no existe un manejo adecuado de la basura y por ello surge esta iniciativa que la presentaban y la venían trabajando desde el mes de agosto del año pasado para industrializar la basura. Vamos a hablar de ello, está con nosotros hoy Roberto Rojas, director ejecutivo de Agam de Paz, la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz. Es un gusto, señor Rojas, que nos acompañe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, compañera, y también saludar a los que nos están viendo en este momento. Estoy viniendo en representación de la didactiva de Agam de Paz, que está a la cabeza de nuestro hermano Leymar Calip Mamani, que es alcalde de Palos Blancos y su directiva. Y por lo tanto, y es evidente que desde el año pasado hemos trabajado en este mes de agosto, este anteproyecto de ley para presentar a la Asamblea Legislativa, el motivo que las personas generamos basura en diferentes actividades que realizamos. Existe basura, generamos en nuestros domicilios, en nuestro trabajo, en las calles. Pero esto es un foco de infección, lo que vemos en la Ciudad del Alto, de que no existe un adecuado manejo de la basura. No existe esa cultura del reciclaje, lo que son residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Y por esa situación, que además de eso contamina lo que es aguas subterráneas. Eso afecta que la producción de los comunarios, o sea, con todo lo que es la Ciudad del Alto, como también aquí en la Ciudad de La Paz. Y también incluso puede llegar aguas contaminadas hasta el lago Titicaca. Y nosotros consumimos pescado. Entonces puede generar enfermedades y es muy peligroso y además también contamina medio ambiente. Y por esa situación hemos elaborado este proyecto de instrucción de la directiva con equipo técnico de Adam de Paz. Y por lo tanto hoy hemos presentado este proyecto de ley, anteproyecto de ley, con nueve artículos que corresponden. El primero que lo estamos planteando es que exista, el objetivo es que implementar lo que es una planta industrializadora de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos para los municipios del Alto de La Paz. No, posiblemente esto se puede mejorar, se puede hacer con otros municipios más para que pueda ser una empresa metropolitana, con la proyección también de nuestros departamentos. Con bien decirse en este momento son 87 municipios en el departamento de La Paz, 5 a 7 municipios que tiene relleno sanitario. Los demás son botaderos de basura que contamina medio ambiente. Claro, no está siendo tratada. Y eso le iba a decir, un relleno sanitario implica cierto tratamiento de la basura. Todavía no estamos hablando de una industrialización, no estamos hablando de eso, que también es un tema muy costoso por lo que hemos escuchado. Evidentemente. Un tema de, el riesgo que tenemos nosotros, por ejemplo, en aquellos municipios que solo cuentan con botaderos. No está siendo tratada, es tema de contaminación. Si bien puede que sean municipios más pequeños, pero hay que empezar a abordar la temática de la basura ya de manera muy clara, precisa y viendo también la problemática que se pueda generar. Ahora, los rellenos sanitarios, señor Rojas, que tenemos acá, también han mostrado, yo le decía, esas dificultades en su mismo tratamiento. No son definitivas, son provisionales. Por eso, cada cosa tiene su vida útil. Creo que aquí en el Reino Sanitario, que en La Paz, en Alpacoma, creo que ya estaba acabando de su vida útil. Y no han previsto, no ha habido una política de prevención. Y por esa situación ha tenido conflicto, deslizamiento que ha ocurrido, que afecta a los municipios, a la población del municipio de Chocalla. Por esa situación no hay problema. Y generalmente, a veces, cuando las autoridades municipales, porque son competencias específicas, lo que son residuos sólidos domésticos y lo que generan en los colegios, en los domicilios. Y por lo tanto, que no se ha cumplido en la Ciudad del Alto, en varias oportunidades ha habido problemas, este problema. Y lamentablemente, que están manejando esta basura en la Ciudad del Alto, es una empresa, Treble, y otras empresas, totalmente intereses particulares, que algunas autoridades lamentablemente tienen. Por esta situación, con esta industrialización de residuos sólidos, orgánicos y inorgánicos, se puede generar lo que es energía eléctrica, tubos plásticos, incluso césped sintético. En otros países, estaba viendo en internet, de que incluso adoquines generan, transforman el peso de la basura, especialmente los inorgánicos. Ahora, de orgánicos, que estamos hablando de las cáscaras de plátano, de naranja, podemos generar fertilizantes, abonos. Entonces, creo que es importante, incluso puede generar, tal vez hasta el trabajo, si creamos un centro de acopio de ciclajes. Entonces, creo que es muy importante, por supuesto, que esta iniciativa de Agam de Paz se va a mejorar en lo que es la Asamblea Legislativa, porque esto va a pasar a una comisión, comité, va a ir en consulta a los ministerios correspondientes, y por lo tanto, esta ley, que iniciativa se va a mejorar a medida que vayan participando los expertos, los que conocen, pero que nosotros también hemos trabajado con la universidad. ¿Qué plantea este anteproyecto, así de manera perfecta? Primero, planteamos la creación de una planta industrializadora de residuos sólidos, industriales y tóxicos. Segundo, que también esta empresa nacional industrializadora de residuos sólidos, y que está conformado por diferentes, lo que es la competencia concurrente a través del artículo 299 de la Constitución Política del Estado, está involucrado el gobernador departamental, los gobiernos autónomos municipales, y también, por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Salud Productivo, Ministerio de Salud. Y, por lo tanto, estas son las competencias que tiene, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Por otro lado, también esta aplicación no simplemente sea a los municipios, sino que también para todos los ciudadanos y ciudadanas, instituciones públicas y privadas. Y, además de eso, excepcionalmente, que no se puede industrializar. Estamos hablando de que son basuras de origen radioactivos, de origen de minero, de generar productos, actividades de mineras y nucleares. Entonces, no son aplicables, no se puede industrializar. Y, por otro lado, también estamos dando 180 días para que el Gobierno Municipal, el Alto de la Paz y también el Gobierno Departamental puedan elaborar un proyecto a diseño final. Ahí van a cuantificar cuánto va a costar la implementación de la planta industrializadora, porque en ese momento simplemente nosotros estamos viendo de que hagan esto, de acuerdo a sus competencias que corresponden. Y, por otro lado, en esta empresa se tenía que conformar una directiva. Tenía que ser gobierno autónomo del Departamento de la Paz, gobiernos autónomos municipales del Alto de la Paz, Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Medio Ambiente. Y ellos tenían que trabajar, incluso esos ministerios tenían que elaborar un reglamento general de residuos sólidos industriales y tóxicos, y lo que es clasificando, lo que son los residuos sólidos inorgánicos, residuos sólidos que son inorgánicos. Entonces, tiene que haber un procedimiento, el acopio de reciclaje de las basuras. Entonces, eso tiene que ser un proceso, eso tiene que ya elaborar las autoridades que corresponden, que están involucradas en lo que es la basura. Por otro lado, que también es importante la parte de financiamiento para ejecución de ese proyecto, en la cual, una vez cuantificado, que tenga un proyecto de diseño final, se tiene que prever e inscribir en sus pobres las autoridades o los gobiernos municipales, como también departamentales, o buscar otros financiamientos externos. Y, por otro lado, también estamos poniendo de que el órgano ejecutivo priorice la ejecución de las acciones necesarias para la implementación de esta planta industrializadora. Esos son nuevos artículos que estamos planteando, con toda seguridad que esto, los diputados, en Cámara de Diputados, seguramente en las comisiones correspondientes, se van a discutir y se van a mejorar, y también, de acuerdo al procedimiento legislativo, que va a ir consulta, lo que es al órgano ejecutivo y al ministerio correspondiente, que con los técnicos correspondientes se va a hacer. Nosotros también vamos a hacer constante seguimiento, conjuntamente con la iniciativa de Andepas. Bueno, consulta, señor Rojas. Usted nos va explicando el proceso que significa llegar a este escenario de poder tener una planta que nos permita industrializar y que se vaya realizando este tratamiento. es factible, ustedes lo ven factible, se ha conversado con los municipios, se necesitó obviamente un tema de la misma voluntad política, pero también empezar a proyectarse. Cuando ustedes han ido aportando este tema, han visto como factible porque estamos hablando de gestionar y de empezar a hablar de refuerzos económicos también. ¿Por qué en este momento estamos hablando de la salud de las personas? Porque existe, si podemos ver objetivamente lo que es el relleno sanitario en el alto, hay gente, hay abundantes perros que están en ese lugar, hay criaderos de chancho, hay gente que está recogiendo botellas plásticas, o sea, ¿qué contaminación? Y subterráneamente no existe esa previsión de que los estrellanos sanitarios, que la contaminación, agua subterránea. Entonces, yo creo que es importante, es un derecho constitucional lo que es la salud, la vida, entonces creo que es una de las prioridades que existe, con toda seguridad que van a hacer, porque de acuerdo al procedimiento legislativo, necesariamente va a ir en consulta al órgano ejecutivo, al gobierno departamental, al gobierno autónomo, municipales, a todas las instituciones involucradas en lo que es cuestión del tema de basura. ¿Por qué también le doy esta consulta? Porque si estamos tomando en cuenta, por ejemplo, el departamento de La Paz, donde tenemos esta referencia de 87 municipios, obviamente el municipio más grande es el municipio de La Paz, y hemos tenido este conflicto por no un adecuado manejo del relleno sanitario, y se ha tenido ese deslizamiento. Ahora, la ciudad del alto, que también es para la que plantean ustedes, está en una situación, no sé en qué condiciones está, pero por ejemplo, hoy veíamos también movilizaciones y bloqueos, porque no tenemos la certeza de la misma capacidad del relleno sanitario. Entonces, esos son los municipios que tienen más recursos, pero son los municipios en los que estamos viviendo también este tipo de problemas. Porque cuando hay voluntad política, se puede buscar otros financiamientos, ¿no? Y que se puede implementar. Para mí, para nosotros, como Agam de Paz, es una de las prioridades, lo que es el tema basura, ¿no? No hay un manejo adecuado, lo que es en las calles. O sea, incluso, se puede ocasionar, cuando hay inundación de basura, se ocasiona lo que es inundaciones en el alto de ocurrido, ¿no? Que, por eso, creo que es importante para nosotros, por eso, que es una iniciativa. Con toda seguridad, se va a concertar con todas las autoridades involucradas. Ya se ha presentado. ¿Hay alguna, algunos tiempos que ustedes están estableciendo? ¿Se tiene una lectura de la situación actual en el caso de la ciudad del Alto, por ejemplo? Lo que, de acuerdo al procedimiento legislativo, que tiene que pasar a la comisión, la comisión de medio ambiente y el comité correspondiente tiene que hacer las consultas correspondientes al órgano ejecutivo, con también al gobierno departamental, gobiernos municipales, en la cual van a hacer una respuesta correspondiente, ¿no? Con un informe técnico, van a analizar. Seguramente, tal vez, alguno de los municipios va a decir que no tiene recursos, como el santo lo decía. Pero, con todo saber que es una de las prioridades, porque también ha habido apoyo, yo estaba en algunos medios de comunicación en la ciudad del Alto, reciba llamadas porque han aplaudido esta iniciativa para que se implemente lo que es la industrialización. Esto, como reitero, de que podemos transformar y puede generar incluso generar empleos, como también va a ser en beneficio de la población. Porque esto puede generar energía eléctrica, césped sintético, tubos plásticos, porque ahorita estamos botando de la basura y podemos aprovechar, transformar cosas que pueden servir e incluso rehusar. tenemos que generar educación que también es muy importante para poder reciclar en nuestros domicilios y después posteriormente transportar lo que es al centro de acopio y luego lo que es a la planta industrializadora. Hablar de una planta industrializadora de verdad es una propuesta interesante y me imagino que toma su tiempo, toma su análisis, porque lo habíamos dicho, es costosa al mismo tiempo. Ahora, ustedes como municipios de La Paz, ¿cómo han visto el manejo, por ejemplo, de los rellenos sanitarios, los municipios que cuentan, los botaderos, han tenido una reunión que les diga si es necesario empezar a trabajar en esto? Hay una ley que es en 2014, si no me equivoco, ley 755, que les obliga a los municipios a implementar de lo que es el botadero de basura a relleno sanitario, que tiene 5 años de plazo, creo que sí, 2015, de 2015 a 2020. Nosotros ya hemos pasado como Agam de Paz, haciendo recuerdo a todos los municipios que tienen que cumplir ese proceso. este 2020 todos los municipios tendrían que contar con relleno. Tendría que ya tener relleno sanitario. En ese momento los municipios que tienen botaderos de basura tienen que implementar lo que es relleno sanitario. Tienen 5 años, hasta 2020. Entonces, si tiene que cumplir, nosotros estamos constantemente haciendo, vamos a hacer una reunión. Pero nos falta 80. Si tomamos ese dato que usted nos ha señalado, 7 municipios con relleno sanitario, tenemos 80 todavía que no están en esas condiciones y estamos a un año. Evidentemente, por eso nosotros estamos constantemente haciendo seguimiento para que implementen esa ley 755 y eso claramente establece el plazo de 5 años para que puedan implementar lo que es el relleno sanitario. Ahora, los que tienen también hasta el de un mantenimiento. Tiene que, porque generalmente aquí en La Paz, en el Alto, de acuerdo, información que tenemos son hasta 500, 600 toneladas por día general. En el Alto, especialmente en los días feriados, es más, en el mes de febrero, enero, porque existen carnavales, o sea, muchas actividades folclóricas y por lo tanto generan mayor cantidad de basura en los domingos, en las 16 de julio. Entonces, esa situación no es un día exacto todos los días que genera la basura, sino que depende de días feriados que existen, o ferias, sino que otras actividades sociales en la ciudad de Alto. Es un promedio lo que... Es un promedio, que son 500 a 600 toneladas por día. Todavía nos falta para llegar a los rellenos sanitarios y más aún para contar con una planta. A medida que vaya creciendo la población, también va creciendo la producción de la basura, y eso es muy importante prever, de que la ciudad de Alto sigue creciendo y el relleno sanitario que tiene Sevilla Ingenio no tiene capacidad para esa situación. Ahora, para estar con el tema claro, cuando estamos hablando de un relleno sanitario, estamos hablando de cierto tratamiento de la basura, en parte. Evidentemente, pero para mí lo que en algún momento hemos ido con algunos cuando yo era dirigente en la fejuela de Alto, pero no cumple, no hay un control. ¿Qué debería tener un relleno sanitario? Primero, tenía que hacer los técnicos la tierra, los pozos adecuados para que puedan hacer un proceso que el tapado, o sea, no existe, sino que están al aire muchas veces y están recogiendo a la gente en cielo abierto, las botellas, existen perros y criaderos, chanchos, o sea, en ese lugar, entonces, ¿eso qué hace? Eso contamina el relleno sanitario. Entonces, no está cumpliendo lo que es el proceso correspondiente para el relleno sanitario. En el caso del Alto, ¿no está diciendo? El relleno sanitario. No cumple. No cumple, no cumple. Para mí no cumple, porque de acuerdo a explicaciones de los técnicos. Perfecto. Bueno, ahí está la sugerencia, nosotros era importante darla a conocer, hablar de ello y si nos preocupa, si existe una ley que te dice que tienes que contar mínimamente con un relleno sanitario, tenemos 80 municipios en La Paz que solo cuentan con botaderos y si se tiene que empezar a trabajar en el tema del tratamiento adecuado de la basura por la cantidad que se produce, que se genera cada día. La Paz y el Alto, los municipios más grandes evidentemente están produciendo encima de 500 y 600 toneladas día de basura. Ha estado con nosotros Roberto Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado y darse estos minutos para explicarnos también este proyecto de ley. No, queremos agradecer la invitación que es muy importante la concientización a la población que tenemos que tener una educación adecuada para reciclar, cuidado, no botar a cualquier lugar incluso en este tiempo de lluvia puede generar inundaciones y lo que ha ocurrido en algunas avenidas en la ciudad del Alto y por lo tanto nosotros a este proyecto le vamos a hacer el seguimiento correspondiente y no estamos haciendo este proyecto de ley a ser definitivo sino que se va a mejorar con los debates con los diputados, instituciones, tal vez hay algunos expertos en lo que es el tema basura, se puede mejorar. Es por eso una propuesta iniciativa como establece la Constitución Política del Estado y reiterar que los alcaldes y los concejales que tienen que cumplir la ley 755 que establece en 5 años tienen que implementar lo que es relleno sanitario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. Vamos a agradecerle a Roberto Rojas dirigido ejecutivo de Agam de Paz la asociación de gobiernos autónomos municipales de La Paz con el tema de la basura y todavía tenemos este tipo de imágenes en la basura se está haciendo un recojo de las calles una limpieza también pero no está de más lo que nos decía nosotros también aportamos y cuidemos y seamos responsables con el tratamiento de la basura desde nuestro caso evidentemente. 22 horas con 11 minutos vamos a una pausa que tendremos al retornar tenemos contacto desde el departamento de Ben y estaremos con nuestro periodista Sergio Loz en instantes retornamos que nos enseñe a la basura y nos vemos